no hola amigos de youtube como están recientemente en este mes de octubre trajeron un banco de hierro perdón tres bancos de hierro que a mi parecer se adaptan al tipo de cuenta que tú tengas ya que este último banco de hierro que me aparece a mí ya muchos jugadores pues es un banco de hierro donde el juego intuye o te da a entender lo que tú buscas a lo que me refiero es bueno acá entramos al banco de hierro a lo que me refiero es que yo actualmente tengo desbloqueado los 8 emblemas de salud de mis dos líneas estaba armando mi setup con arqueros ya que ahora no se va a poder obtener creo yo o probablemente el juego detectó que yo juego con infantería o con lanceros lo cual ve poco útil los emblemas de salud de caballería y de arqueros y me trajo este nuevo banco de hierro que al parecer si está mejor valorizado que los dos posteriores que te mostraré en fotos porque me enviaron capturas acerca de esto yo me veo la necesidad de informar a la gente y por eso traigo este vídeo este banco de hierro me parece que es el mejor pagado mejor inversión que puedes hacer ya que puedes obtener 20 piezas épicas 60 libros de 5 40 días de aceleración los cuales 20 días son de aceleración para cualquier cosa sea construcción investigación entrenamiento 20 aceleradores de entrenamiento de tropas y en brújulas diamantes y 65 ss que mirando la tienda de diamantes negros pues las las ss cuestan 30 medallas por mil diamantes negros lo cual te da a entender que tú estás invirtiendo por 200 diamantes negros algo valorizado en más de dos mil diamantes negros más porque si tú vas a la tarjeta mensual puedes obtener 63 libros de 5 por 100 diamantes negros las épicas la ética lo que cuesta 10 veces en varios paquetes te lo dan a entender y bueno los aceleradores no te puedo decir exactamente cuánto equivaldrá un día de aceleración en diamantes negros pero si analizamos este nuevo banco de hierro es un promedio de 2000 a 3000 diamantes negros como máximo la inversión valorizada o sea por 20 dólares puedes obtener lo equivalente a 200 a 300 dólares lo cual me parece una excelente inversión de este actual banco de hierro los otros bancos de hierro creo que se adaptan al tipo de cuenta los mostraré y también haré un análisis a cada uno en esta captura proporcionada vemos el clásico banco de hierro el cual no cambia mucho al anterior ya que te da lo que normalmente te ofrecía 45 libros de 5 100 banderas 200 marca de dragón 100 brújulas 40 días de aceleración 60 mil diamantes azules los cofres de emblemas 15 ss y el cofre de emblema de salud lo cual pues es menos valorizado que el anterior más por el tema de la css o sea este banco de hierro equivaldría a un promedio de 2 mil a 1500 diamantes negros lo cual está bien para una cuenta que aún todavía no ha desarrollado sus 8 emblemas de salud de sus dos líneas principales no porque lo ideal o lo accesible es armar dos líneas porque tres líneas o las cuatro líneas creo que es muy caro para un jugador promedio de hoy en día no muy tardado es necesitarías comprar 32 bancos de hierro si en cuanto a emblemas de salud se trata porque para armar las cuatro líneas lo principal es tener los 8 emblemas de salud con la línea que vas a atacar o defender en frente así que este banco de hierro también está muy accesible para cualquier tipo de jugador que aún no haya maxiado sus emblemas de salud bien este banco de hierro creo que es para las cuentas que están recién iniciando a invertir este es el banco de hierro menos valorizado ya que las s no equivale tanto como si fuera una ss así que este es el banco de hierro que te ofrece lo que vale a lo mucho te ahorras que se yo este banco de hierro equivale a 500 veces no pretendo ser exacto en cada artículo ya que en diferentes paquetes de tiende la tienda vd te dan a entender que los precios son demasiado impredecibles ya que tienes que tomar en cuenta muchos factores por lo cual son supone de descuento y ofertas a veces que aparecen en el juego temporales los cuales yo no puedo capturar con exactitud porque a veces uso muy rápido el gasto y no me da tiempo analizarlo pero de los tres bancos de hierro que hay actualmente creo que este banquito de hierro es el menos por así decirlo no recomendable sino que como es una cuenta está recién empezando pues esta inversión también es buena como dije en mi opinión actualmente esos tres tipos de banco de hierro vistos es de acuerdo a la cuenta que esté actualmente vigente no cuando me refiero a vigencia me refiero al desarrollo o sea una cuenta más desarrollada pues a mi opinión creo que te aparece el banco de hierro que me aparece a mí a una cuenta que todavía no ha baseado o recién está haciendo sus compras de los emblemas de salud pues le aparece el segundo banco de hierro y a una cuenta que recién está empezando a invertir banco de hierro le aparece el tercer banco de hierro ustedes qué opinan muchachos esa es mi opinión el análisis que yo he visto por medio de capturas proporcionadas por amigos que al igual que yo tienen dos años o más de un año jugando al juego bueno eso es todo mi análisis acerca del evento banco de hierro si te gustó el vídeo no olvides dejar tu buen like si fue así ya que eso me ayuda bastante y me motiva para seguir realizando más vídeos no olvides también enviar tu opinión o directamente enviarme una captura qué tipo de banco de hierro te ha salido y también pues no olvides activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo vídeo que haga y sin más que agregar eso es todo por hoy ya ha hablado vanete y conmigo será hasta la próxima